J.J. Benítez La primera pregunta es obvia. Son 12 libros de una secuela que va a cumplir 40 años el próximo año, en 2024. ¿Alguna vez pensaste que iba a ser tan popular y te iba a llevar a escribir tantos capítulos de esta historia? No, no, por supuesto. Cuando yo recibí esa información y salió el primer caballo de Troya en 1984, ni el editor ni yo podíamos imaginar lo que iba a suceder. Ha sido una auténtica y muy agradable sorpresa para todos. Finalmente, J.J., escribir de un libro, no sé si puedes hacer una sinopsis para la gente. Hablábamos previamente, para entrar al 12 hay que haber leído al menos algunos de los anteriores para entender todos los conceptos. Yo te decía que es primera vez que lo leía y me pareció muy entretenido, pero habían detalles que se me pasaban. Claro, claro, lógicamente. El caballo de Troya es una saga, es decir, cada libro está encadenado con el siguiente y con el anterior. Entonces, es muy recomendable leerlos por orden, procurar leerlos en el orden establecido y, en consecuencia, el número 12, Belén, pues si uno lo lee sin haber leído los anteriores, se puede encontrar con que hay muchas lagunas, aspectos que no puede entender. Por eso es recomendable leerlos por orden. Te quería preguntar, básicamente, tú tienes 76 años, eres parte de artistas, directores de cine, músicos. Yo te decía, eras contemporáneo a Paul McCartney, Ringo Starr, Martínez Corsese, Jean-Luc Godard, que falleció hace poco. Son artistas que siguen haciendo novelas, haciendo canciones, hasta el día de hoy. No vives de la nostalgia. ¿Qué te motiva hoy en día a seguir escribiendo? Bueno, yo soy periodista fundamentalmente, ¿no? Y en el año 72, hace 52 años, me inicié en la investigación de los grandes misterios y del fenómeno OVNI, por ejemplo. Y, bueno, entendí que aquello es cierto, que ese fenómeno es real y es lo que me motiva a seguir trabajando, a seguir investigando, a seguir viajando por el mundo. Bueno, acabo de llegar hace unas horas de Antofagasta, de una investigación importante y dentro de unos días estaré en Colombia. Y, bueno, pues así sigo. ¿Qué es lo que crees que hace que la saga sea tan popular y que ya vayamos en el libro 12? ¿Dónde está el secreto? Bueno, son viajes en el tiempo. Hablas sobre la historia de Jesús también. Quizás uno de los personajes para los creyentes y no creyentes más atrayentes de la historia. ¿Dónde está el secreto, según tu punto de vista? Pues no lo sé. Me lo he planteado muchas veces. Es decir, ¿cuál es la razón por la que Caballo de Troya lleva vendidos aproximadamente 8 o 10 millones de ejemplares en todo el mundo? La verdad es que no lo sé. Bueno, quizás una sospecha es que se está hablando de un personaje como es Jesús de Nazaret, un hombre de Dios para mí. que, bueno, pues es un ejemplo, es una divinidad para millones de personas y eso atrae muchísimo. Y además es una saga, son 12 libros en los que se cuenta una versión diferente a la que cuenta la religión, a la que cuenta el Nuevo Testamento, la Biblia. Y eso yo creo que es muy importante, es lo que ha convencido a mucha gente de que seguramente ese Jesús de Nazaret es mucho más cercano y próximo y real y verdadero que el que nos ha contado la historia. ¿Cómo ves con la perspectiva del tiempo? ¿Cómo han ido envejeciendo y creciendo las historias que tú cuentas en los libros? La música se dice que los discos envejecen bien, las películas igual, tus libros. ¿Cómo lo ves en perspectiva ahora? ¿Cómo veo en perspectiva? Claro, ¿cómo ves los primeros tomos de Caballo de Troya en el momento en que estabas, cuando los escribiste? Bueno, yo he leído Los Caballos de Troya un par de veces y me sorprende, me sorprende cada día más. Yo además recomiendo siempre que la lectura de esos libros se hagan por lo menos dos o tres veces, porque en la segunda y en la tercera lecturas uno aprecia detalles que se le habían podido escapar y a mí me ha pasado exactamente igual. Es decir, yo he sido el primer afectado por la lectura de esta información. A mí me resulta fascinante, me quedo con ese Jesús de Nazaret, un Jesús que no fundó, por supuesto, ninguna iglesia y que era mucho más cercano, mucho más próximo de lo que se nos ha podido contar. Además, sumarle, JJ, que cuando salen los 80 era un mundo más cerrado que el actual, tuviste críticas, hoy en día el mundo es más abierto, la gente acepta otras versiones. Hemos evolucionado, ¿no? Sí, indudablemente. Yo recuerdo en el año 84, cuando salió el primer Caballo, pues sectores muy conservadores de la Iglesia Católica y el Opus Dei, por supuesto, pues me crucificaron. Hubo sacerdotes y obispos que subieron a los púlpitos e invitaron a los fieles a que quemaran mi libro. Afortunadamente los fieles eran más sensatos que los curas y que los obispos y no quemaron esos libros. JJ, ¿y qué te parece el momento actual de los libros, de las historias? Porque estamos en momentos donde, en Estados Unidos, el sindicato de guionistas está en huelga debido a que solamente se están adaptando novelas, libros, dicen que ya no se les da espacio para hacer historias nuevas. Y esas historias vienen de los libros, de la lectura, porque sigue siendo popular leer. ¿Qué te parece el momento y la importancia de contar historias a través de las páginas? Bueno, los guionistas son fundamentales en el arte de la cinematografía o de la televisión. Sin ellos no existiría nada de lo que conocemos. Por tanto, yo les doy toda la razón. Pero, perdona, yo me refiero en el sentido de que las historias que hoy día se ven en las series, en la televisión, vienen de escritores, vienen de libros. En este momento, el motor de la cultura popular, los últimos 15 años, vienen de personas como tú, de escritores y de libros. A eso voy. Sí, bueno, pues yo creo que, a ver, hay escritores y escritores, y periodistas y periodistas, y guionistas y guionistas. Pero yo creo que la gente es mucho más inteligente de lo que pensamos. El público es mucho más inteligente y sabe distinguir enseguida quién es un buen escritor, quién es un buen guionista. Y JJ, para ir cerrando, ¿sientes que un poco la cultura de contar historias, de inventar cosas, de crear historias, está un poco estancada a raíz de esto, desde la música, el cine, está en un continuo déjà vu, lo que leemos hoy o vemos hoy, ya lo vimos hace 10, 15 años? Bueno, yo creo que hay pocas ideas buenas, eso es cierto. Pero que hay ideas constantemente, ¿no? Lo que pasa es que el mundo atraviesa por situaciones complicadas, difíciles, oscuras, y eso afecta a todas las ocupaciones, a todas las profesiones. Pero yo creo que siempre va a haber un Cervantes o un Césped, siempre. Muchas gracias, JJ Benítez, por esta entrevista, ha sido un verdadero honor. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, ahí está. Ya quisiera Star Wars tener 12 capítulos, episodios, con la misma popularidad de Caballo de Troya. Una invitación para la gente que ya conoce esta historia. Y si no, nunca es tarde para empezar por el primero, para leer cosas diferentes, entretenidas, y también, si usted en verdad quiere seguir viendo las noticias, viendo qué está pasando en Chile, bueno, los invitamos a que sigan acá, en CNN Chile. ¡Gracias!